Hoy saludamos a Chione, atentos y solidarios Lamentando la tragedia y todo lo que sucedió En Manavilla y Esmeraldas cuando la tierra tembló El 16 de abril del 2016 Pues Chione se consternó y toda nuestra región Por causa de un terremoto que sorprendió a la nación En una noche sin luz De llantos y de lamentos De muerte y de tristeza De pánico y de clamor Quedaron ruinas y escombros En pueblos de mi Ecuador Con la ayuda del Estado Y de países hermanos Que prestos y voluntarios Acudieron al dolor Vino la restauración Y el apoyo solidario Gracias a los socorristas Autoridades bomberos Médicos y militares Rescatistas y empresarios Policías y voluntarios Por su don humanitario TEMPIAS TEMPIAS Gracias.